Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite autoridades tradicionales indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia. Gobierno Mayor. Nepurudí. Nepurudí. Le contamos, le informamos. Noticias, noticias. Nepurudí. Le contamos, le informamos. Desde las montañas y los valles, desde los pueblos y las ciudades, los hijos de la Madre Tierra se comunican. Los hijos de la Madre Tierra informan. El equipo de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información. Dirección General, Ángel Jacana Mejoy. El equipo de comunicaciones de autoridades indígenas indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Y a la audiencia en general que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de difusión. Mi nombre es Caterine Gómez, soy la comunicadora de la Organización Gobierno Mayor y los estaré acompañando en el transcurso del informativo Nepurudí Noticias. Bienvenidos y estos son nuestros titulares. Noticias, 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 noticias. Titulares, titulares. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Comunidad de Berachamí iniciará adecuación habitacional en territorio asignado en proceso de reubicación. Accidente de tránsito refleja la discriminación que viven los indígenas en Cumaribo. ¿Qué es el censo y cuál es su importancia para los pueblos indígenas? Campesinos ganan batalla y ya no tendrán semillas transgénicas en municipio de Nariño. Consulta previa para la reforma de la Ley 160 de 1994, una gran preocupación en comunidades indígenas del Tolima. Peligros de la reforma que modifica la Ley de Tierras. ¿Cómo participan los pueblos indígenas del censo 2018? Colombia reconoce los derechos de la naturaleza en su Amazonía. Significado de la tenencia de la Madre Tierra, pueblo pijaoico, Valle de Anape. Una política pública para los deportes autóctonos, tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas. Noticias, noticias, noticias. A través del informativo Nepulú y Noticias, buscamos fortalecer el pensamiento propio de los pueblos indígenas, con apoyo de nuestros sabios mayores y autoridades tradicionales. Por esta razón, en nuestro tema editorial tenemos como invitado al Taita Lorenzo Almendra del pueblo Misak, quien nos ofrecerá un valioso mensaje sobre la armonización de los pueblos indígenas. En Nepulú y Noticias, el mensaje expresado en la nota editorial constituye el pensamiento de autoridades tradicionales indígenas de Colombia. La armonía debe salir desde la misma persona de cada uno. Debe haber armónico, equilibrado, pensamiento, cuerpo, espíritu y vivir en armonía. Conmigo mismo debo armonizarme mientras que yo no esté, partamos de ese hecho, mientras que yo no viva, no sea armónico, equilibrado, no puedo dar eso a los demás. Si yo no lo tengo, lo que yo tengo de bueno puedo dárselo. Y si yo tengo de malo también se lo pueden dar. Entonces, esa es la situación, la armonía partiendo desde el hogar y desde la transversalidad, la espiritualidad. Eso es lo que nos armoniza, desde el punto de la vida espiritual. Si nosotros no la armonizamos, ahí viene la armonía. La armonía conmigo mismo, la armonía con mi hogar, con mi esposa, con mis hijos. Y si yo vivo armónicamente como hogar, como familia, como modelo de familia, estoy armonizándome con los demás vecinos. Esa es la armonía interna que debe haber en los pueblos. Y eso sí lo he escuchado a todos, escuchan de esa situación. Pero la dificultad es que vivo yo esa vida armónica que yo hablo, que yo pronuncio, que yo echo en los discursos. Eso es lo que tenemos que tocarnos internamente para que nuestro relacionamiento siempre esté en función del bienestar. Porque la espiritualidad, porque la espiritualidad también hay dos caminos de la espiritualidad. Hablar de la espiritualidad no solamente que todo es bueno, pero también hay la espiritualidad del mal y la espiritualidad del bien. Entonces, ¿por qué camino voy? ¿Por la del bien o la del mal? Porque esos dos caminos existen. Si yo soy desequilibrado, pues no soy equilibrado, soy desarmónico. Y si yo no estoy armonizado, puedo cometer muchos errores. Maltrato a mi esposa, maltrato a mis hijos, maltrato a mi vecino, maltrato a todo mundo. No estoy armonizado, estoy desarmonizado. Entonces, desde ese punto de vista, la armonía, la armonía personal va irradiando la armonía a todos. La armonía. Y aquí dice, por ejemplo, ¿cómo debe ser mi relacionamiento con mi autoridad? Hay familias que nacen, crecen, se multiplican como familia y nunca han ido a la autoridad a colocar una demanda. Esa es la familia viviarmónica. Y nadie escucha de que esa familia hizo esto, esto. Y a lo mejor todo dice, miren, huye la familia. En mi pueblo, en mi pueblo, aquí están, en nuestro pueblo Misak. El Misak-Lisak. Cuando iban a buscar un padrino, van a buscar un padrino para un matrimonio, siempre miran cómo vive esa familia que yo quiero ser, que sea padrino de mi hijo, de mi hija, o sea padrino de bautizo, lo que sea, matrimonio. Pero miran siempre a ver esa gente sí, porque demuestran en la vida práctica que son gente, gente que nunca lo han visto en problemas. Entonces yo quiero que ese sea mi padre y no de mi hijo, porque por lo menos alguna vez darán unos consejos buenos. Entonces la armonía, la armonía con nuestra autoridad, pues, respeto, obediencia, pero ahí sí también la armonía debe ser viceversa. ¿Mi autoridad está armonizada o mi autoridad es autoritaria? Miren, nosotros estamos desarmonizados totalmente. Entonces, si no recuperamos la armonía desde la visión espiritual, desde cada uno de nosotros, y radiar esa armonía a todos los demás, pues vamos a abrir nuestro relacionamiento, concluyendo, relacionamiento, parte, desde cada uno de nosotros, atravesados por el eje transversal para todas las cosas que es la espiritualidad. Es decir, eso es como concluye, como debe ser armónico. Y todo eso también va en armonía hacia todos los demás. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? En Nepurudi Noticias, el mensaje expresado en la nota editorial constituye el pensamiento de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, gobierno mayor. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudi Noticias, le contamos, le informamos. Iniciamos con el desarrollo de toda la agenda informativa que tenemos desde gobierno mayor, con las noticias y los hechos ocurridos en nuestras regiones. Igualmente, con el especial que tenemos sobre la reforma a la Ley 160, o Ley de Tierras, y las implicaciones que tienen para los pueblos indígenas. Además, una ilustración sobre la incidencia del Censo 2018 para nuestros hermanos indígenas. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudi Noticias, le contamos, le informamos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudi Noticias. Comunidad Emberachamí iniciará adecuación habitacional en territorio asignado en proceso de reubicación. Esta comunidad, asentada en el municipio de Lejanías, Meta, está compuesta por 24 familias, para un total de 84 personas, quienes con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje, iniciarán un curso de albañilería para el levantamiento de sus viviendas, según tradiciones ancestrales. Noticias. La Unidad para las Víctimas informó que, en cumplimiento del marco normativo para la asistencia, atención, reparación integral y la restitución de tierras de los pueblos y comunidades indígenas, abro comillas, busca fortalecer el proceso de habitabilidad de la comunidad dóquera Emberachamí, asentada en el municipio de Lejanías, Meta. En el 2016, esta comunidad inició un proceso de reubicación en el marco de los tres principios rectores dentro del protocolo dado por el Estado colombiano, en lo que compete a la Ley 1448 del 2011 y sus decretos reglamentarios a ejecutar por la Alcaldía de Granada, territorio receptor de la comunidad, posterior a los hechos de desplazamiento, y la Alcaldía de Lejanías, municipio a ejecutar el plan de reubicación. Juan Mauricio Zambrano, profesional de reparación colectiva, indicó que, abro comillas, esta comunidad se vio desplazada por el conflicto armado en zonas de Antioquia y del Cauca, llegaron originalmente de Granada, Meta, y desde ese momento las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas han buscado generar rutas que garanticen supervivencia y el respeto a sus derechos al ser protegidos, especialmente por la legislación colombiana. Por tal motivo, se viene realizando el acompañamiento a este proceso, contando en esta oportunidad con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en la facilitación de un curso de albañilería que les permitirá adecuar el territorio de acuerdo con sus costumbres ancestrales. Viviana Ladino, funcionaria de SENA, expresó que, abro comillas, se viene trabajando con las diferentes instituciones para brindar a esta comunidad un conjunto de medidas dentro de una oferta institucional que les permita recuperar sus estilos de vida naturales, entre estos, sus viviendas que se caracterizan por ser tambos rectangulares construidos en Guadua, separados entre sí y ocupados por varias generaciones de una familia extensa. Cierro comillas, Ladino destacó que, con el curso de albañilería, se facilita a que ellos mismos sean partícipes de un proceso de reubicación y reparación. Accidente de tránsito refleja la discriminación que viven los indígenas en Cumaribo, lo que parecía ser una tarde tranquila en el casco urbano del municipio de Cumaribo, se vio empañada por un grave accidente de tránsito, en el que resultaron involucrados una patrulla de la policía y dos indígenas Sikwani, del resguardo Santa Teresita del Tuparro. Según testigos del acontecimiento, el vehículo oficial se movilizaba a una velocidad promedio de 70 kilómetros por hora en un lugar donde hay pocos andenes. Allí la gente camina por la calle compartiendo vía con todo tipo de transporte, incluyendo niños, en bicicleta. El abogado Santiago Martínez, profesional de apoyo de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, gobierno mayor, estuvo presente en el lugar de los hechos y esto dijo. Mi nombre es Santiago Martínez, me encontraba en el municipio de Cumaribo, Bichá, en el casco urbano. Se había presentado en el municipio un accidente de tránsito. Como en el municipio de Cumaribo no hay ambulancias, entonces la patrulla de la policía que estaba en el incidente, ellos estaban llevando a las personas accidentadas al hospital. El vehículo de la policía lo presenciaron la mayoría de personas que residen en el municipio porque es un municipio muy pequeño y estaban sobre la vía que es la de la alcaldía. Ese vehículo se encontraba a una velocidad bastante alta, más o menos de unos 60 o 70 kilómetros por hora en un municipio donde las personas normalmente andan en las calles y ni siquiera llevaban sirenas o iban pitando siquiera para informar que estaban, digamos, en una emergencia. Los pacientes fueron llevados al hospital local San Juan de Dios por otra patrulla que acudió al lugar de los hechos. Sin embargo, el abogado Martínez denuncia que la policía intentó recoger la motocicleta y llevarse el vehículo involucrado sin realizar el croquis judicial que permitirá aclarar la responsabilidad en el accidente. ¿Acaso intentaban ocultar algo? En otros accidentes del municipio donde se ha visto involucrada esta institución han quedado en la impunidad por el temor de la gente a denunciar. De hecho, frente a este caso, la gente ha presenciado el accidente, pero ninguno se atreve a atestiguar formalmente el hecho. Finalmente, casi a regañadientes, la policía accedió a realizar el debido levantamiento. El señor Álvaro Galindo, que es un indígena del resguardo Santa Teresita del Tuparro, indígena Sikwani, se encontraba con su hija menor de edad de aproximadamente 3 o 4 años, de nombre Sofía Galindo. También ella está censada en el resguardo Santa Teresita del Tuparro. Ellos se encontraban en la moto, recién la habían arrancado y el carro de la policía envistió la moto por detrás y casi frena a una distancia de 3 metros aproximadamente del lugar del accidente. Otra patrulla de la policía, no la que tenía el inconveniente, se llevó casi inmediatamente a los pacientes al hospital, que era el señor y la niña. Ahí en ese momento me comunicaron con el mayor Fabio Castillo y me informó que había ocurrido un accidente. Yo me encontraba como a dos cuadras y yo estaba viendo que había un gran tumulto de personas, pero no entendía qué era lo que había pasado. Entonces me acerqué y la gente estaba bastante revolucionada porque el día... Ah, pues por lo del accidente y segundo, porque el miércoles 11 y el jueves 12 se estaban realizando una consulta previa para el tema de catastro del municipio de Cumarío, razón que permitió que estuvieran presentes en el municipio todas las autoridades, digamos, de los resguardos y parcialidades indígenas que hay ahí en el municipio de Cumarío. Es decir, habían bastantes personas representantes de los pueblos Sicuania y del municipio de Cumarío, también piapocos. Esas personas se me acercaron y me dijeron que la policía quería llevarse la moto sin haber hecho siquiera un levantamiento con un croquis o un levantamiento fotográfico. Pero para las dos personas que resultaron gravemente heridas, identificadas como Álvaro Galindo y Sofía Galindo, menor de cuatro años, el sufrimiento y la angustia se prolongó más allá de la sala de urgencias en el hospital al que fueron llevados. Por la complejidad de sus heridas, requerían ser trasladados a un hospital de mayor nivel. Ese traslado debía realizarse en transporte aéreo hacia la ciudad de Villavicencio. Sin embargo, como fue un accidente de tránsito quien debía cubrir los gastos, era el SOAT. Esos trámites administrativos se convirtieron en un dolor de cabeza para la familia, pues el paso del tiempo era una amenaza latente para la vida de sus seres queridos. Después de dos días de espera en horas de la noche, los pacientes Galindo fueron llevados a una clínica en Villavicencio y empezó otro trauma. La familiar de los pacientes que viajó con ellos en calidad de acompañante ha pasado a dificultades porque no tiene recursos para su alimentación y hospedaje, y la EPS, a la que está afiliada, no le brinda el servicio de albergue como es natural en estos casos, argumentando que esa responsabilidad es del SOAT. Sin embargo, la entidad promotora de salud estaría en la obligación de prestar el servicio y gestionar el pago ante el seguro de accidentes. Mientras los dos indígenas se recuperan en la ciudad de Villavicencio, este suceso deja una reflexión. En algunas partes del país, en este caso Cumaribo, los pueblos indígenas son tratados con discriminación, empezando por la misma institucionalidad, en este caso la Policía Nacional, incluso en circunstancias en las que está en riesgo su propia vida. Los pueblos indígenas haciendo comunicación ¿Qué es el Censo y cuál es su importancia para los pueblos indígenas? Recordemos que en la actualidad, el Departamento Nacional de Estadística, DANE, lleva a cabo la operación estadística más grande e importante del país, el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, el cual recoge la información sobre las personas que vivimos en el país, sobre nuestras viviendas y hogares. Teniendo en cuenta que el último Censo fue realizado en el año 2005, 13 años después nuestro país ha cambiado y por eso estamos en Censo. Noticias, noticias, noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudino, aquí sí. Mi nombre es Elber Mesa, soy el Gobernador Mayor del Cabildo Indígena Rural Senú Muchajagua, Montelíbano Córdoba. Mi pregunta es, ¿qué es el Censo y por qué nosotros como indígenas debemos de participar en él? El Censo es un instrumento de política pública del Estado para contabilizar. Para nosotros es fundamental en la medida en que se va a precisar la población indígena en Colombia, poder contabilizar exactamente y tener datos oficiales, una información concreta, exacta, real de la cantidad o de la población indígena existente en Colombia y a partir de esos datos construir las políticas públicas para los pueblos indígenas en Colombia. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Neporudin, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Para hoy, en Neporudin Noticias recordaremos como dato histórico a un importante líder indígena colombiano que muchos conocemos. Esta autoridad libró grandes batallas y constituyó un movimiento social. Se trata de Manuel Quintín Lame Chantre. En los datos históricos contamos un suceso del pasado relevante. Les recordamos que estos datos históricos pueden ser sucesos o acontecimientos importantes de nuestro pueblo indígena. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Datos históricos. Hoy como dato histórico recordaremos a un importante líder indígena colombiano. Se trata de Manuel Quintín Lame Chantre. Quintín Lame nació en la hacienda Políndara, sector de Borbollón, municipio de Popayán, Cauca. 26 de octubre de 1880. Fue hijo de Mariano Lame y de Dolores Chantre, ambos de origen NASA. En la guerra de 1885, su hermana Liceña Muda fue violada. En la guerra de los Mil Días, su hermano Feliciano fue mutilado. En 1901, fue enrolado por el ejército conservador y marchó a Panamá, donde valoró como la justa lucha indígena del rebelde Victoriano Lorenzo, que supuestamente era su enemigo. Cuando regresó, se casó con Belinda León y comenzó un movimiento indigenista. En 1910, fue elegido representante y defensor de los cabildos indígenas del Cauca y luego viajó a Bogotá a estudiar las cédulas reales de los resguardos y se presentó en el Congreso. En 1914, dirigió un levantamiento indígena en el Cauca y quiso extenderlo a Huila, Tolima y Valle. Se le acusó de construir una república de indígenas y fue arrestado el 9 de mayo de 1915. Permaneció un año en prisión con grilletes en los pies e incomunicado. Los arrestos continuaron, pero el movimiento creció. Fue detenido el 9 de mayo de 1917 y estuvo en prisión por cuatro años. El 23 de agosto de 1921, fue liberado y se integró al movimiento del pueblo Pijao en el Tolima. En 1924, redactó su libro El pensamiento del indio, que se educó en las selvas colombianas. La lucha por la tierra obtuvo frutos en 1938, cuando se decretó la restitución de los resguardos de Ortega y Chaparral, escriturados en 1948. Luego falleció el 7 de octubre de 1967 en Ortega, Tolima. Recuerden que los acontecimientos e historias de los pueblos indígenas se oyen en Nepurudí Noticias. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más información acerca de la actualidad indígena. Sintoniza Nepurudí Noticias. Le contamos, le informamos. Escúchenos a través de nuestra emisora en la página www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país, todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudí, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Saludos a todas las autoridades tradicionales indígenas de Colombia, de parte de ORCEM, Organización de Radios Comunitarias del Estado de Michoacán, México. Esperamos que estén listos ahí en la lucha de la comunicación indígena. Mi nombre es Bruno Salazar, de México, Michoacán. Gracias. Nuestros vecinos, nuestros hermanos. De acuerdo con la Constitución Nacional, las lenguas indígenas son también oficiales en sus territorios, aparte del castellano. En el país se hablan 64 lenguas amerindias y una diversidad de dialectos que se agrupan en 13 familias lingüísticas. Algunos pueblos indígenas como los Pijaos, Zenú, Mocaná, Cancuamo y Pastos ya no hablan su idioma original y solamente usan el castellano. Se escuchan los sonidos y las voces. Son los sonidos del viento y las montañas. Son las voces de los hijos de la Madre Tierra. Los sonidos y las voces comunican. Es Nepurudí. 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 Le contamos. Le informamos. Nepurudí. Le contamos. Le informamos. ¿Qué es Nepurudí? Escúchelo todos los sábados a través de las emisoras indígenas y comunitarias del país. Llegó a nuestros territorios ancestrales el Censo Nacional 2018. Es el momento de saber cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos los pueblos indígenas del país. Por el fortalecimiento de la identidad de nuestros pueblos, yo me autorreconozco como indígena de mi país, mi lengua y mi territorio ancestral. Muy pronto un cencista visitará tu lugar de vivienda. Este es un mensaje de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, DANE y el Gobierno Nacional. La comunicación es un puente que visibiliza las fronteras que tienen nuestros pueblos indígenas por la salud, la educación, el territorio y la cultura que pervive en nuestras comunidades. ¿Y por qué los pueblos indígenas deben participar del Censo Nacional de Población y Vivienda? Es donde nos cuentan uno a uno. Lastimosamente hoy en día tenemos que hablar de instituciones, lastimosamente hoy tendremos que hablar de contarnos uno a uno porque en nuestros años, hace muchos años, no teníamos esa necesidad porque lo teníamos todo, ¿cierto? Nuestros alimentos, nuestra agua, todo, lo teníamos todo y no había necesidad de contar. ¿A través del Censo se podrá garantizar nuestros derechos? El Estado es dinámico y ha venido cambiando día a día. Pues lógicamente hoy para que nos garanticen nuestros derechos, pues tenemos que mostrar cuántos existimos aún. Con la información del Censo, el Estado podrá ajustar sus políticas públicas para el bienestar de los ciudadanos. Por lo tanto, los pueblos indígenas vamos a censarnos. Este es un mensaje de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, DANE y el Gobierno Nacional. Conoce más sobre la riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas. Escuchando la emisora oficial de Gobierno Mayor. Escucha nuestra emisora a través de la página web www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Noticias, noticias, noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudino, quiso. Continuamos en Nepurudí Noticias, dándolas gracias a nuestros hermanos indígenas que se conectan por medio de nuestra emisora oficial en la página www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Este espacio informativo de los hijos de la madre tierra tiene una noticia de especial interés. Noticias, noticias, noticias. Campesinos ganan batalla y ya no tendrán semillas transgénicas en municipio de Nariño. Este es un trabajo que logra dar resultado luego de más de seis años de lucha colectiva de sus habitantes, tomando como ejemplo la declaración del maíz como una semilla nativa que debe ser protegida. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudí Noticias le contamos, le informamos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudí Noticias. Campesinos ganan batalla y ya no tendrán semillas transgénicas en municipio de Nariño. Este es un trabajo que logra dar resultados luego de más de seis años de lucha colectiva de sus habitantes, tomando como ejemplo la declaración del maíz como una semilla nativa que debe ser protegida. En el departamento de Nariño, más exactamente en el municipio de San Lorenzo, sus habitantes rurales están celebrando una decisión que fue tomada por el Consejo Municipal, recibir la solicitud de 1.500 personas que quieren su territorio libre de semillas transgénicas. La idea surgió dado que sus campesinos notaron que contar con semillas transgénicas podría poner en desventaja las semillas nativas, generándole pérdidas económicas y de igual manera afectaciones a la salud. Según el grupo Semillas, organización ambiental que trabaja con comunidades rurales, abro comillas, los cultivos transgénicos han aumentado de 1.4 millones de hectáreas en el año de 1996 a 175 millones en el 2013, pero el 90% del área cultivada se concentra solo en 10 países, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá, India, China, Suráfrica y Paraguay, entre otros. Lo anterior deja ver la importancia de la lucha de estos guardianes del territorio y de las semillas, toda vez que esta zona de más representación de la soberanía alimentaria de las comunidades y en general de una nación. Este es un trabajo que logra dar resultado luego de más de seis años de lucha colectiva de sus habitantes, tomando como ejemplo la declaración del maíz como una semilla nativa que debe ser protegida. Noticias. 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 ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudí Noticias. Ahora, en el Espacio Informativo de los Hijos de la Madre Tierra, Nepurudí Noticias, continuamos con el informe especial sobre la consulta previa para la reforma de la Ley 160 de 1994, con sus posibles implicaciones y los peligros que representan en las comunidades indígenas. Noticias. 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 La ley de tierras tiene que ver con la ley 160. Tenemos muy preocupados algunos porque resulta que, de tiempo acá, de tiempo para acá en los pueblos indígenas, particularmente en la MTC, tenemos consultas express. Sí, parece que eso es grave, pero en la MTC siempre decimos que no deberíamos aceptar más consultas express, pero seguimos aceptando consultas express. Las comunidades indígenas del Tolima manifestaron su descontento por los contenidos del proyecto para la modificación de la Ley 160, expresando su mayor preocupación por lo que ellos han denominado las consultas express, que se han venido realizando desde mayo del 2017. Es decir, no les interesa que se revisen a fondo estos asuntos o leyes, simplemente se realizan estos amagues de consultas con las comunidades indígenas para justificar que sí se cumplió con el derecho a la consulta previa. En el transcurso de esta actividad, el profesional Asdrúbal Plaza Calvo resaltó que El análisis preliminar arroja conclusiones inquietantes sobre el proyecto de ley de tierras para la reforma de la Ley 160 y está relacionada con la entrega de baldíos a personas y empresas que puedan ejercer la explotación minoenergética fundamentalmente. Ya que serían los megaproyectos y multinacionales los mayores beneficiados, acabando así con el derecho preferencial que tienen los pueblos indígenas prioritariamente para la constitución de resguardos. De acuerdo con la Constitución Nacional, las lenguas indígenas son también oficiales en sus territorios, aparte del castellano. En el país se hablan 64 lenguas amerindias y una diversidad de dialectos que se agrupan en 13 familias lingüísticas. Algunos pueblos indígenas como los Pijaos, Zenú, Mocaná, Cancuamo y Pastos ya no hablan su idioma original y solamente usan el castellano. Peligros de la reforma que modifica la Ley de Tierras Muchas han sido las opiniones que hemos recibido por parte de los pueblos indígenas del país que masivamente participaron de la consulta previa para la reforma a la Ley 160 de 1994 o Ley de Tierras, considerada como una amenaza directa a la pervivencia de los pueblos indígenas en el orden territorial, ambiental, social, económico y cultural, favoreciendo a las grandes empresas y multinacionales, además de quebrantar el pensamiento y relación de los pueblos indígenas, comunidades negras, campesinos y rurales con los territorios. Por esta razón, el informativo en el Prodú y Noticias se puso en contacto con el abogado Anderson Quiro, quien participó de la primera jornada de socialización de la consulta previa en la región andina, para conocer todo lo relacionado con el proyecto de Ley de Tierra, sus posibles implicaciones y los peligros que representan en las comunidades indígenas. Mi nombre es Anderson Quiro Mecha, indígena embera, dovida del municipio de Nuki, departamento del Chocó. Hago parte del equipo de apoyo técnico en el área jurídica de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Con respecto a la reforma de la Ley de Tierras, en cuanto a los riesgos que ella implica, hay que resaltar temas como el siguiente. Es una reforma que absolutamente desconoce el enfoque que muchos grupos étnicos, como en este caso los indígenas, le dan a la tierra. Por tanto, ese constituye una de las amenazas que está incluido dentro del proyecto. En segundo lugar, desconoce el espíritu del Acuerdo de la Habana, firmado entre el Gobierno Nacional de Colombia y las guerrillas de las FARC, en el sentido de que ese acuerdo está enfocado en que es necesaria una reforma agraria, una verdadera reforma agraria, que tenga en cuenta la redistribución territorial. Sin embargo, en la reforma de la Ley de Tierras, que se está adelantando por parte del Gobierno Nacional, lo que se observa es que con las medidas que se van a instaurar, se propicia más la concentración que ha sido justamente la causa de tantos conflictos armados en el país. En tercer lugar, no propone un modelo operativo o que permita operativizar las disposiciones que ahí se están contemplando. Caso puntual, se proponen modelos asociativos de organizaciones campesinas, indígenas, trabajadores rurales, pero no se está previendo de qué manera se va a operativizar, digamos, que ese modelo asociativo, es decir, no se le están dando las garantías de manera detallada para que ese esquema funcione. Y en ese sentido, también se convierte en una amenaza, dado que quienes van a sacar provecho de eso, son las clases que siempre han mantenido, digamos, que el poder de la tierra en Colombia. En cuarto lugar, existe uno de los riesgos, diría yo, más escandalosos, si se pudiera decir, más relevante de la reforma, del proyecto de reforma, y es que no está previendo un sistema integral que permita esclarecer la forma como muchos previos, grandes extensiones, se han adjudicado. Y bajo ese sentido, entonces, se estaría propiciando el saneamiento de posibles casos de despojos que han ocurrido a lo largo de los últimos años, sobre todo para personas campesinas y habitantes rurales. Y entonces, que este proyecto de ley lo que propicia es el saneamiento de todos esos vicios, esos hechos victimizantes, que terminan, por último, afectando a los habitantes rurales y también a las comunidades indígenas que tantas, digamos, que han sido víctimas de todo este último devenir del proceso conflictivo en Colombia. En Nepuldo y Noticias también tenemos espacio para la música, y en esta oportunidad conoceremos la importancia del sonido del pueblo Emberachamí, quien habita las selvas de las llanuras de la región del Pacífico. La importancia de la música y los sonidos indígenas radica en que cada cultura que ha poblado nuestra tierra ha encontrado en la música una manera de preservar su conocimiento. La música es una manifestación simbólica de una cultura que permite aproximarse a la lectura de los establecimientos sociales e historias de una comunidad. Como parte de la vida de un pueblo, la música es entendida como el lenguaje, como comunicación, supone la existencia de un código social. Cabe resaltar que es habitual encontrar en la música de nuestra cultura relatos que narran la historia del surgir de nuestras comunidades, o quizás simplemente el gusto y pretensiones de un pueblo. De esta manera, culturas ancestrales como la Emberachamí, que habitan las selvas de las llanuras de la región del Pacífico, han depositado parte de sus saberes, costumbres, interacciones sociales y culturales, mitos y dioses en la armonía del ritmo de un tambor y la entonación de sus cantos. Noticias, noticias, noticias. Continuamos con este espacio informativo de los hijos de la Madre Tierra para Colombia y el mundo. Tenemos una noticia regional que involucra a nuestros pueblos indígenas. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Noticias, noticias, noticias. ¿Cómo participan los pueblos indígenas del Censo 2018? El Censo es el conteo y la caracterización de todas las personas que habitamos el territorio colombiano, así como de nuestras viviendas y hogares. Gracias a este proceso, se recoge información sobre cuántos somos, dónde estamos, quiénes somos y cómo vivimos los pueblos indígenas del país. Los datos recolectados a través del Censo son registrados y analizados por el DANE, quien dará a conocer los resultados que son importantes, por ejemplo, para el ajuste, actualización y elaboración con enfoque diferencial de políticas, planes y proyectos dirigidos a nuestros pueblos indígenas, para complementar los planes de salvaguarda, planes de vida y proyectos comunitarios. Por esta razón, diferentes oyentes de Nepurudí Noticias nos han escrito al correo oficial de Gobierno Mayor para conocer cómo participan los pueblos indígenas del Censo 2018. Mi nombre es Zuber Mario Calvo Largo, pertenezco al pueblo indígena en Verachamí, del departamento de Caldas, resguardo indígena de Cañamó y Loma Prieta. Con relación al Censo, me gustaría saber cuál ha sido el proceso de construcción del Censo para las poblaciones indígenas. Era necesario que el proceso del Censo se pudiera concertar, discutir con los pueblos indígenas a través de sus organizaciones representativas. El escenario adecuado que es la mesa permanente de concertación, allí se discute, se concerta toda la propuesta y la metodología a desarrollarse en el campo, ya en los territorios indígenas. Y allí lo que se va a realizar es a través de la metodología establecida, pues a contabilizar ya exactamente en campo dónde están ubicadas la población indígena, cuántos son y bueno, se establece estadísticamente ya la población indígena en Colombia a través de la metodología que se haya concertado en la mesa permanente de concertación. Posteriormente, ya el tercer momento tiene que ver con la verificación, con la discusión ya final entre las organizaciones indígenas y las entidades públicas que les corresponde desarrollar el Censo para finalmente tener una estadística oficial de la población indígena en Colombia. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. De Purudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Gracias, hermanos indígenas, por continuar con nosotros en este espacio informativo de los hijos de la Madre Tierra, Nepurudi Noticias. A continuación, daremos una noticia de suma importancia. Noticias, noticias, noticias. Colombia reconoce los derechos de la naturaleza en su Amazonía. Dando un paso de enorme importancia, la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una sentencia que declara que la Amazonía, como región ecológica, es un sujeto de derechos. Se suma así a otras iniciativas que abandonan el convencionalismo de entender a la naturaleza solamente como un objeto. La decisión dice que la Amazonía, abro comillas, es un sistema vital para el devenir global y que en aras de protegerla se la reconoce, abro comillas, como entidad sujeto de derechos, titular de la protección, de la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y de las entidades regionales que la integran. A partir de ello, la decisión mandata al gobierno, incluyendo ministerios, agencias y municipios, a iniciar distintas acciones con un objetivo muy ambicioso, cero deforestación. Colombia ya había dado un paso en el mismo sentido cuando reconoció en 2016 que el río Atrato era un sujeto de derechos. Este caso es distinto, ya que responde a una objeción elevada por 25 jóvenes y niños de 7 a 26 años que consideraron cómo la deforestación amazónica contribuía al cambio climático y ponía en riesgo sus derechos en el futuro. La medida es muy importante ya que la Amazonía colombiana, como ocurre en los demás países de la cuenca, está bajo una fuerte presión. En este país se perdieron más de 70.000 hectáreas de selva en el año 2016, una cifra muy superior a la del año anterior. La resolución mandata a la presidencia de Colombia y a otras instituciones como el Ministerio del Ambiente a formular planes de acciones contra la deforestación amazónica. También exige que los municipios de esa región implementen en cinco meses planes de ordenamiento territorial. Impone además medidas en el mismo sentido a las agencias regionales para el desarrollo sostenible en la Amazonía. El objetivo es radical, cero deforestación, y otorga 48 horas para iniciar esas tareas. Ofrece nuevos argumentos para detener el avance extractivista en la Amazonía. Indica claramente los responsables para el cambio de rumbo y se constituye en un ejemplo que los demás países amazónicos deberían seguir cuanto antes. ¿Qué está pasando en Colombia? En el Purud y Noticias le contamos, le informamos. Escúchenos todos los viernes y sábados a través de nuestra emisora en la página www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. También pueden enviarnos sus noticias, opiniones o invitaciones al correo electrónico comunicacionesgobiernomayor.gmail.com Noticias, noticias. Significado de la tenencia de la madre tierra para el pueblo pijao Ico Valle de Anape. El equipo de comunicaciones de gobierno mayor realizó una entrevista a Carlos Augusto Rodríguez, suplente del gobernador del pueblo pijao Ico Valle de Anape, quien nos dio una valiosa información sobre la conformación o ubicación de esta comunidad indígena, además del valor de la tierra para ellos. Desde nuestra existencia, los pueblos indígenas consideramos la tierra como fuente de vida, nuestra madre, aquella que nos cuida, nos brinda los alimentos, la supervivencia y hacemos parte de ella. Por eso, con el transcurso de los años, hemos sido testigos cómo nuestra realidad se ha transformado, ya que anteriormente teníamos todo, tierra fértil, animales, cerca de los resguardos o cabildos. Pero eso hoy en día es diferente, por el ingreso de grandes empresas y megaproyectos como la minería que destruye nuestro entorno, contaminando los ríos y los territorios. Nuestra comunidad está ubicada en el sur del Tolima, en el municipio de Ataco, territorio ancestral y tradicional, Valle de Anape, vereda El Viso, con 75 familias en nuestra comunidad, un aproximado de 580 parciales. El punto más transversal ahí es el territorio, la territorialidad, la tierra. La tierra es la que nos da a nosotros nuestro propio saber. Es donde está nuestra nuestra forma espiritual, nuestra medicina, nuestros compañeros o nuestras formas de expresión para poder nosotros sustentar la resistencia, nuestros dioses, nuestra alma, todo lo que está ahí en la tierra. Es la forma de alimentarnos, es la forma de economía, es la forma de poder pervivir y la forma de poder nosotros sobrevivir en esta tierra. Por lo tanto, para el pueblo pijao y con Valle de Anape, es importante lograr la restauración del medio ambiente afectado por actividades industriales y años de conflicto armado, estableciendo normas propias que protejan la madre tierra, como centro de nuestro universo, el corazón de nuestra cultura y el origen de nuestra identidad como pueblos. Bueno, pues aquí con los compañeros hemos trabajado unos mandatos donde podemos mirar y buscar unas normas propias para poder nosotros blindar precisamente lo que es nuestra territorialidad ancestral y tradicional, pues a partir de nuestras organizaciones. Los hijos de la madre tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? Gracias, hermanos indígenas, por continuar con nosotros en este espacio informativo para todos ustedes. Nepurudi Noticias. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Una política pública para los deportes autóctonos, tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas. 50 gobernadores y comuneros participaron de la socialización y retroalimentación de los lineamientos de política pública dirigidos a los entes departamentales para el fomento de juegos tradicionales, autóctonos y populares, actividades deportivas y deportes convencionales que vienen adelantando coldeportes, como medida de cumplimiento a uno de los acuerdos que desde la Mesa Permanente de Concertación Indígena quedó incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. La gobernadora del resguardo indígena Pijao Calapicá del municipio de Ataco, Tolima, Diana Marixa Figueroa, aprendió a jugar cuculumá cuando estaba muy niña. Para el juego se necesita precisión. Hay que pasar una especie de canica o boliche desde la distancia rodada por el suelo por los orificios de una tabla que se ubica en el piso. Actualmente Figueroa es la más reciente campeona de esa práctica de entretenimiento tradicional pijao en el marco de los juegos indígenas departamentales que se realizan en el Tolima. Ella tiene un alto interés por los juegos tradicionales y autóctonos de los pueblos indígenas, por eso decidió participar de la socialización de la política pública dirigida a los entes departamentales para el fomento de juegos tradicionales, que es adelantada por Coldeportes como medida de cumplimiento a uno de los acuerdos que desde la Mesa Permanente de Concertación Indígena quedó incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Wilmer Trujillo, coordinador de los alineamientos de esta política pública, estuvo presente en el evento que se desarrolló entre el 4 y 5 de mayo en la Mesa Cundinamarca y explicó a los asistentes el objetivo de los alineamientos de esta política. Lo principal es asegurar el reconocimiento efectivo y pleno de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, avanzar en la democratización de nuestro país, que es un precepto constitucional, un principio de actuación institucional. Ese es el primer y central objetivo, el reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas. En este caso, a los juegos ancestrales, al deporte, a la recreación, desde la forma como ellos lo entiendan, desde la forma que contribuya a su fortalecimiento cultural, al fortalecimiento de sus procesos organizativos, si se quiere también políticos, en el mejor sentido del término. Una vez protocolizados los alineamientos, el próximo mes de junio, estos serán la misiva que les dice a gobernadores departamentales y alcaldes municipales que por medio de sus entes deportivos deben implementar estrategias y eventos que permitan fortalecer las prácticas deportivas autóctonas, tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas. Además, se convierte en una herramienta para que las mismas comunidades logren que estas prácticas se vean reflejadas en los planes de desarrollo municipal y departamental. Sin duda, esto ayudará a fortalecer la cultura de muchas comunidades y le dará un empujón a aquellos territorios en los que sin ningún tipo de ayuda estatal hacen un esfuerzo enorme para mantener vivas sus tradiciones a través de juegos ancestrales. Es el caso del resguardo yacuas de la etnia yanacona. Año tras año, desde inicios de la década de los 90, en este territorio realizan los juegos tradicionales. Para el gobernador del resguardo yacuas, Eduard Inbachí, los alineamientos de la política pública que el gobierno mayor socializa con sus comunidades son fundamentales. Sí, como es costumbre, dentro de las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas, en el caso del pueblo yanacuna, ahí en el municipio de Palestina, en el departamento de Luila, nosotros tenemos como costumbres cada año, dentro de las fiestas andinas, cuando celebramos el Inti Raimi, que es la fiesta del sol, hacer nuestros encuentros en los cuales la comunidad se congrega, en la cual los mayores, las mayoras, los niños, las niñas, todos disfrutamos, nos integramos y de alguna manera ponemos en práctica esos conocimientos ancestrales que son los juegos tradicionales, como lo es la carrera de encostalados, como lo es la vara de premios, como lo es también el tuso, como lo es también el juego de piedra, de tejo de piedra, y en fin, otros juegos también que los hemos también adoptado, como el trompo, como el juego de la pelota, y otras competencias internas también, como el cuitapao, por ejemplo, esos son juegos que venimos practicando como pueblos, como comunidad yanacuna, para rescatar esa memoria cultural, histórica que tenemos los pueblos andinos, que no dejamos perder y que lo seguimos aún, como compromiso también de cultura étnica, de seguirlos reviviendo, y en el caso que corresponde para la comunidad yacuas, es cada año que revivimos esos juegos. Sin embargo, el significado que tiene realizar actividades deportivas en las comunidades es totalmente distinta a la obtenida por diferentes instituciones. El valor de los deportes para las comunidades gira en torno a la hermandad y el equilibrio. Así lo expresó el taita Manuel Mavizoy, gobernador del resguardo Kamsabiyá, del municipio de Sibundoy, Putumayo. Finalmente, con la construcción de los lineamientos de política pública que permitan el fomento de juegos tradicionales, autóctonos y populares, actividades deportivas y deporte convencional, las organizaciones indígenas y coldeportes han notado tremendo golazo. Se han ganado una verdadera medalla de oro. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurud y Noticias le contamos, le informamos. Aquí termina el bloque informativo de Nepurud y Noticias. A nuestros oyentes, gracias por su amable atención. Los esperamos en una próxima emisión. Recuerde visitar nuestra página oficial www.gobiernomayor.org para que estén al tanto de toda la información que se desarrolla desde nuestro movimiento Gobierno Mayor. También pueden escribirnos y enviarnos sus noticias al correo electrónico comunicacionesgobiernomayor.gmail.com ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurud y Noticias. Nepurud y Noticias. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurud y le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurud y Noticias. 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 El equipo de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información, a toda hora, todos los días. Dirección General, Ángel Jacanamijoy. Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite autoridades tradicionales indígenas de Colombia Radio. Desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Noticias. 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 Gracias.